Bueno, bienvenidos amigos del canal. ¿Cómo están ustedes? En esta oportunidad me encuentro visitando a mi amigo de los comienzos de mi proyecto, uno muy recordado como es la agrupación Qatar. Realmente trato de recuerdo con Miguel, de verdad, porque nos une mucha coincidencia con la tumbadora, con el vibráfono y con los proyectos. Es importante resaltar que este sector de los de cuatro nacieron o se criaron o se formaron varios de los grandes músicos que hoy están de verdad triunfando en el mundo. Por ejemplo, Melo, Carrara Monasterio. Yo termino a ver mucho. Y bueno, uno de los más importantes, yo creo que este sector de la U de cuatro, que hoy vivía aquí en Quesera del Medio, por cierto, es mi amigo de hoy. El gran papito. El hermano Rubén, bienvenido a mi casa. Mira, de verdad que es muy grato, Miguel, que fue tan complejo sin verlo. Yo quería preguntarte, bueno, sencillamente tu carrera musicada. ¿Cuál es lo que tenemos que hablar? Modo Sando. Modo Sando, bueno. Y bueno, fíjate, tú, vamos a comenzar en orden cronológico. Porque yo siempre pregunto cuáles son los inicios de la música, si es posible desde la niñez, y cómo comenzó toda esta historia de tu carrera. Mira, la verdad es que fue algo así. Dice, cuy, pero de tu familia, ¿quién era música? No, 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 no. Básicamente en Calicuado, las primeras experiencias en la música afro cubana, caribeña. Estaba en el medio de los centros soleros. Irving, Medving, Pacheco, Luis Pacheco. Pacheco, Pecheche. Pecheche. Oye, el tremendo cantante, Pacheco. Sabes, oye, el tremendo cantante. Este, y entonces yo lo que tenía, como decir, la, 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 la música seria. Porque siempre sonaban cosas por ahí, pero lo que estaba más serio, con más conocimiento, que eran ellos. Incluso un chico llamaba la atención a eso. Sonaban muy bien, muy bien. Tenían una versión de su centro de ballet. Espectacular. ¿Qué año era este? ¿Qué año era este? Mira, yo creo que este tenía como dos años. ¿Y te, te traes un pato? Claro, no, pero es que de siempre. Recuerda que cuando nosotros estábamos niños, y no teníamos instrumentos, entonces teníamos unos amiguitos en el jaguardo. Yo vivía en el 17, yo vivía en el 10, yo en el 11. Entonces nos reuníamos en la casa de ellos, y con los, con los, con los picos del jaguardo. Entonces hacíamos que eran unas tumbadoras, y entonces poníamos la música de barretos. O sea, éramos unos chavos, pero veníamos, o sea, cosechando una cosa impresionante. El pan hacía una cosa, una joya, y entonces le ponía un trapo, y sonaba como un pulgo. Y nos armábamos una rumba, y ahí nos podíamos encerrar, sin desagradar de cinco o seis horas. Tres chavos, tres chavos, y si fuera raro, tres chavos, como de diez, diez o once años. Sí, bueno, yo recuerdo que en esa época yo estaba en la Unión Militar, pero ya estaba en el 11 de año, y empezábamos a llegar los sitios, y empezábamos su regaña. Mamá no tenía tumbadora, tenía bombón, mamá. Con esa primera generación de Felipe, alumno de polero, el PSB. ¿No? Mi primo, Tomás Juan Aldo y yo, como se oiga, por hacer una promoción. Yo, de verdad que eso sí, no estoy muy claro en qué promoción es tú, pero... Fíjate que, ahora te estoy diciendo de bombón. Yo no vi instrumentos, hasta allá, que después, o sea, instrumentos míos, hasta que ya estaba en un grupo que se llamaba Amanecer Latino, que entonces, bueno, se compramos un instrumento, tocábamos, y entonces, mire, esta semana compramos un bombón, mire, esta semana compramos una tumbadora. Esta semana vamos a comprar una planta de abajo. Fíjate que éramos chamos, pero entonces lo que nos pagaban no era para nosotros, sino para comprar instrumentos. Entonces ya la tumbadora de ese superquinto LP que está ahí, que está recortado porque, bueno, se cayó, pero él tiene su arreglo. Entonces, eso me quedó a mí. Entonces fue cuando empecé yo a tener mis instrumentos, pero yo no tenía instrumentos. Y ya después, claro, que uno se dedica profesionalmente a esto, sí me preocupé por tener mis cosas. Pero, ¿cómo tú dices? Cuando yo veía una tumbadora... Es más, eso como dice, el tambor bellano. A mí me pasaba así de niño. Esa reverencia que me contaba Perucho sobre el tambor, ¿te causa alguna espiritualidad o qué sientes? Definitivamente, sí, sí, sí. Es que es tan impresionante que, fíjate, yo estoy dedicado más a la armonía, el vibráfono, la trompeta, los arreglos, pero este instrumento siempre... O sea, yo no puedo decir, no, yo no toco tumbadora. No, ya yo no toco tumbadora. ¿Está bailado? Sí, y a veces, lo que le dicen a las personas, mira, porque yo no estudio, como en la época que yo me encerraba, estaba en la escuela de música, y entonces, cuatro o cinco horas estudiando técnica de tumbadora. Porque ese era mi norte, pues. Entonces, cuando la gente me llama, yo les acerro a eso. Pero yo no estoy dedicado, no, pero de todas maneras, le llaman para grabaciones. Entonces, hay algo, una frase que me dio un amigo, una vez, que me dice, uy, pero todavía te suena el tambor. Tú estudias. Y le digo, no, no, yo no estudio. Sí. Entonces me dice, claro, eso, eso es porque ahorraste. Tú estudiaste tanto. Entonces yo le digo, no. Por Leo me dijo a mí, una vez, ese sonido es natural. Sí. Tú tienes un sonido natural. Hay gente que tiene un sonido. La primera vez que te conocí fue con ese sonido. Bueno, la primera vez que yo te vi, de verdad, que me impresionó mucho el sonido que tenía en la tumbadora. Un beso natural. Nunca había visto eso cuando empezó a tocar tumbadora. Y, bueno, es impresionante porque uno está acostumbrado a ver tumbadores que crean ese sonido. No estás acostumbrado a ver un tumbador que ya lo tiene. Exacto. O nace con él. Exacto. Eso me causó un impacto para ese momento. Digo, no, esto no puede ser. Este, mientras nosotros estudiamos ocho horas diarias, este amigo, mira, ya pone la mano y le suena. Sí, viene bien. Gracias a Dios un don y se lo agradezco a nuestro Padre Jesucristo. Que es un don, pues, un don. Así como yo esto lo comparo con la trompeta. Ahora que estoy tratando de llegar a algo con ese instrumento, yo lo comparo, la trompeta la comparo con él. Porque hay personas que nacieron con eso, que tienen un sonido, algo impresionante, que transmiten. Un sonido que, claro, entonces uno estudia y va buscando las cosas. Entonces, para mí la trompeta es como la tumbadora, la tumbadora es como la trompeta. Eso tiene que sonar. Bueno, es interesante todo esto que estamos hablando. Pero vamos a seguir en los momentos de los comienzos. Te digo, tus primeras influencias, tus estudios musicales. Porque ya, bien, si bien es cierto que ya tenías un talento, que nada más el sonido de... En ese momento, me imagino que estudiaste con alguien. Sí, fíjate que, de hecho, en aquel tiempo, mucha gente decía, tiene un buen sonido, tocas bien, pero es muy desordenado. Yo era empírico. Lo que estaba diciendo, de niño nosotros hacíamos... Guataca, por cariño. Sí, no, oye, escucha los discos del mitad, creo que se escuchaba los discos. Entonces, mi tumbador preferido, y aún no, respetando a muchos otros, pero Barreto. Porque Barreto fue una influencia muy importante. Entonces, yo me acuerdo que eso que hacía Barreto en muchos temas. Eso se me quedó a mí de charlo. Entonces, claro, yo tocaba, y en el mambo metía, en la moña metía, y de repente estaba el cantante, y también, o sea, era cierto, pero no tenía esa madurez. Estaba desordenado. Entonces, Olejo me vio una vez tocando, en Ali Andrés Bellón, un canadero, y me invitó a su clase. Allí es cuando, en la clase de Olejo, que empiezo a conocer ese mundo, pues, de ritmos, de claves. Eso de la clave, no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, empezamos a estudiar eso. Y ya, luego de lo de poleo, que, oye, aprendí, pero muchísimo, muchísimo. También vi clases particulares con él. Después sí tomé la cosa en serio. Ya, como seis años después. Entonces, digo en serio, la parte musical. ¿Cuál fue tu primera ubicación? Eh... Un grupo llamado La Tribu. Chamos del Yaguar también. Zimbabue. Puro 3. Puro 3 y percusión. Y entonces, vayan a hacer una rumba. Este, después sí, claro, nos ayudó ir. Y mi mente tocó con nosotros, para... Uy, mira, la parte de abajo. Después, una pasión importante, amanecer latino. Y ahí sí había una conciencia. Y ahí sí había... El conocimiento de la clave, de los ritmos. ¿Uy gente de aquí de Calicuado? Pura de Calicuado. 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 Mi... Mi hermano Ducho, mi Herrera. Quico. Masico de Toro Pérez. Este... Douglas Madera. Este... Richard Blanco. Johnny Martínez. Eh... Eduardo Guilera. Oye, todos sus compañeros. Sí, amigos, bueno, del canal. Mucha gente no conoce Caracas, y de verdad que... Hay tres sectores emblemáticos. Uno es, por supuesto, el Barrio Marino. Estamos hablando de Zarría también. Y Calicuado. En cierta forma, y en cierta parte de la historia. Empiezan a salir una cantidad de músicos. Que... Gente que estaba prácticamente en el centro de Caracas. Se muda a Calicuado. Y realmente... Empiezan su historia. Este... Bueno, es mi caso. Porque... Yo... Me quedé en la... Luis Pineda. UD7. UD5. UD4. Por supuesto, tres sectores del mismo sector de Calicuado. En este caso... Miguel ahora de una orquesta del Yagual. Sí. De la zona de la UD4. De la UD4. Que por cierto... Yo le compuse un tema en mi banda Catara. Que... Lo hice en 7x4. Y... Me invité a mi amigo... A participar de este proyecto Catara. Fue de hecho el fundador de la primera tumbadora de ese grupo. Tocaba cuatro tumbadoras. Y... Y... De verdad, fue un momento muy... Muy bueno. Muy agradable. Muy romántico. Porque nosotros... Este... Había músicos... Como Davidito González Jr. Randa Monasterio. Alfredo Perdomo. Henry Mirabal, ¿no? Henry Mirabal. En ese punto le dice ahora... El musicópata. Ja, 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 ja. Y bueno... Realmente es muy bonito ese proyecto. Porque... Mmm... Yo ese grupo lo... 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 Lo confieso. Lo hice porque nadie me llamaba a tocarle... Con el vibráfono y... 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 Pensé... Si nadie me llama yo voy a hacer el... Lo hago. Lo hago. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Este... Este tema UD4. Yo... Aún... Eh... Veo gente, ¿no? Que... Se acostumbran a tocar... Binarios. Y... He visto gente de estas alturas. Digo estas alturas porque ahorita hay mucha información. La música ha evolucionado mucho. Y... Tú pones un tema de eso. Mira... Una partitura de percusión que tenga cinco puntos. Por cuatro. Siete por cuatro. Esas cosas. Esas amalgamas de compases. Y la gente... ¿Qué es esto? Se quedan así como que... Oye, pero... Claro. También he de confesar que ya... Tratar a tener mucho tiempo. Hace muchos años. Y ya... Imagínate. Nosotros estamos haciendo esas cosas. Siete por cuatro. Estamos ya... Ahondando en esos compases. Pero... Y ese señor... No me lo ha presentado... Ah... Este es mi nieto. Miguel Sebastián. Mucho gusto. Ve para que... La gente del canal te conozca. Cuente por aquí. Está muy, muy inquieto. Este es el nieto de... De Miguel. Miguel Sebastián. Sí, bueno. Y por cierto... Bueno, por cierto... Ya... Ya está muy viejito. Sí, sí. Ya han pasado los años. 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 Y hablando del tema de uno de cuatro en específico... Fíjate tú que yo... Yo lo grabé en el 2003... Grave la tumbadora... E invité a Freddy Roltán hacer un solo marismo. Que quedó genial ese tema. Y ahorita lo publiqué. Por cierto... En el canal... O sea que... Yo toqué... Digo porque te interrumpas... Yo tuve el honor... De tocar con Freddy Roltán... En el Congreso de la Salsa en Madrid. Guartos y cantando... Y él es el liderado. Y... De verdad que... Qué impresionante. Señor. Sí, yo estaba hablando de... De... De Freddy ahorita por cierto... Con... El amigo Perucci. Y Freddy fue el... El icono... Porque él tocó con... Eh... Ya me iba a él. Ahá. Fue el que implanta... El bajo eléctrico en la gaita. Fue el primer tumbador que todos... Veíles incluso Perucci. Para ver cómo tocaba en el feeling. Ya sabes. Y realmente Freddy... A nivel de vibración... De tumbadora... Claro que... No hay otra persona... Como que haya hecho eso. Sí, sí, sí. Este... Por su parte... Por supuesto... En Marín... En Guapachá... Esto en Escuela... En el Quintero... Mandingo... Y todo... Y todo... Y toda la parte del Madera. Pero en la fiesta... No tuvimos que votar... Freddy fue el... No, y es que... Y eso está vigente... Porque yo... Yo soy solo de Freddy... Y no solo... Y no solo... Que te siente como referencia... Para el grato... Sino que tiene la música... O sea... Una musicalidad... Oye... Buenísima... Tú lo puedes aplicar... Un solo en el piano... En la trompeta... O sea... Freddy te toca un tema... Obvio... Y mañana suena diferente... Y es el mismo tema... Claro... Una vez hice una sugerencia... En un romano... Y de verdad que... No pude... Hacer el repertorio... Nada más dos temas... Voy a hacer... Porque realmente... Con pleno... El trabajo que hizo Freddy... Y para ese momento... Freddy escuchaba... Que no me lo... Yo estaba diciendo... Escuchaba mucho... A Cal J... Cal J... Que por cierto... El grupo de Catara... Se basa... En mucha música... De Cal J... Que realmente... Fue uno de los grandes músicos... De libráfono... De latin jazz... En Estados Unidos... Y bueno... Continuamos... Con la entrevista de Miguel... Después de... Después de... Esa parte de... Experimental... De amanecer... Amanecer latino... ¿Qué viste? Eh... Cama... Ibero... Gaita... Gaita... Si... Lo que pasa es que la gaita... Eh... Yo veo que es como muy forzada... Porque se toca mucho... Muy fuerte... Si... Se toca mucho... De repente en un día... En aquel tiempo... Por decirle... Tocabas en 4 o 5 sitios... 6 sitios... Y... Estaba en el tumbador... Después toqué a Timbal... También con ellos... Pero igual... Eh... Lo veía muy forzado... Entonces hay un momento que... No... No continuó más con la gaita... No por... No porque la gaita no sea buena... Sino... Porque me parece que... Cuando tú trabajas con un grupo de gaita... Y no es reconocido... ¿Verdad? Entonces es... Exceso de trabajo... Si... Hay un fenómeno que se generó... Por el grupo de gaita... Que muchos músicos... Se formaron en ella... Más no continuaron... Porque... Ese exceso de música... Ese sobrecarga... Eh... Los volúmenes muy fuertes... Y el exceso de trabajo... Que estás comentando... Hicieron que... Que... Muchos le pidieran... Hasta el respeto... Y le decían... Y tú eres gaitero... Tú eres músico... Si, si... Exacto... Claro... Pero... Es que... Hay muchas condicionantes allí... Porque también es la forma... Como... Como se maneja... No todo... Pero... Muchos gaiteros... La indisciplina... Este... Fíjate que... Hay un anécdoto que dicen... Que dicen muchos músicos por ahí... Que de repente... Tú escuchas... Cuatro... ¿Cuándo comienza? Chicken... 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 Y ya... Ya... La muchachita... Que... Y ya... Y ya no se escucha más nada... Si... Pero claro... Cuando tú escuchas... Eh... Huacinta Solián... Yo tuve... Todo estrella... Yo tuve... Tuve el honor de... De escucharlo muchas veces... En el picoteo... El picoteo ya no existe... Es un centro no oscuro... Que estaba... En las Mercedes... En la avenida... Entonces yo tocaba ahí... Como... En un grupo de plantas... Y entonces... Y mucha gente ahí... Y uno de los grupos... Que más me llamó la atención... Fue ese... Huacinta Solián... Porque tocaba tradicional... Empezaba el cuatro... Y empezaban los tambores... Y eso se escuchaba... Como un disco... O sea... Si señor... Voces... Eh... Con armonía... Todo claro... Hasta el furrero... Que... Yo creo que ahí... Es cuando digo... Oye... Pero es que... La gaita... Es... Es... La época de... De diciembre... Para el venezolano... De barranca... De rumba... Y... Ernesto... El músico... Asume... Ensaya todo el año... Y... 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 Bueno... Pues... Miguel... Cuéntanos un poco... De esa parte... Nocturna... Cuando te trasladas... A los centros... Nocturnos... Acá ahora... Con la gaita... También... Si... Con la gaita... Porque... Claro... Con... Con el grupo... Amanecer Latino... Si tomamos en algún sitio... La Roca Negra... La Roca Negra... Aquí en Canicuada... Los decintos... Este... Tocábamos... Y tal... Pero... Ese grupo... Más que entonces... Se manejaba... Era en... En... Actividades de día... Verbena... Eh... Actividades políticas... Entonces... Cuando entro a la gaita... Incluso... Eh... Yo creo que se siente... Como en el... 85... 86... Cuando yo comienzo con la gaita... Es que en realidad... Empiezo a conocer la vida nocturna... De Caracas... Porque yo prácticamente... O sea... Nuestro eje de trabajo era caricuado... Tocando tumbadoras... Si... Tocando tumbadoras... Entonces... Conocí la fiesta en San Mercedes... Hawaii Cay... Eh... Muchos... Muchos sitios... Muchos sitios... Con la gaita... Este... Pero claro... Ahí en realidad... Donde empiezo a conocer... La vida nocturna... De la gaita... Porque eso... Se solía suceder mucho... De la gaita... Sale un grupo pequeño... Lo que llamaban un bailable... Yo lo llamaba un bailable... Entonces... Eh... Me llaman a mí para ese... Para ese bailable... En esa época... El grupo era reflejo... El grupo reflejo... El grupo reflejo... De Luis Eduardo... Un cantante... El dueño de... Del grupo de gaita... Era... Radamel Ruiz... El grupo se llamaba... Caramaybero... O se llama... Porque ellos... Todavía están vigentes... Y entonces... Él habló con Luis Eduardo... Mira... Pero... Llévate a Papito... Que es muy bueno... Y bueno... Empecé... En el mundo de... Ya... Como grupo de plantas... Eh... Como ese grupo reflejo... Después de allí... Con... Cinco Pardumba... Cambalache... O sea... Fueron como... Como 10 años trabajando... Exacto... Eh... Totalmente... Como músico de plantas... En los distintos sitios... En los grupos de caracas... Perfecto... Ok... Y después de esa etapa... ¿Quién es que vino? Bueno... Y claro... Y esa etapa... Es muy bonita... Porque yo conozco... A... En la gaita... Yo conozco a dos hermanos... Que ellos también me decían... Como que ellos tienen un potencial... Tú no... Tú no estudias música... Tú no... Tú no... Este... Porque tiene... Tiene mucho talento... Entonces gracias a ellos... Yo me pongo a estudiar música... Eh... Me dan un... Como un... Un preparatorio... Para ir a presentar la prueba... Este... De hecho... Cuando yo voy a presentar la prueba... El profesor... ¿Los hermanos son los hermanos Ruiz? Sí... Los hermanos Ruiz... Bajista... Y... Y... Samuel Ruiz... Y... Claro... El pianista por decir algo... Pero... Toca... Guitarra... Toca... 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 mira como te dije yo estudié en Alino Gallardo, después pasé a la policía, en Alino Gallardo estudié preparatorio el primer año, pero para que estábamos en ese punto, como fui preparada, ya valga la redundancia, no hice el preparatorio, porque el profesor me dijo no, pero ya tú lees música, ya no, va para primer año, entonces ya va para primer año, para primer año en Alino Gallardo, ahí me fue a patroversal el año. Después me vine para la Prudencio de Sá, ahí descubro el sidófono y el vibrato, que también fue una cosa con un amor a la primera vez, yo no tenía el instrumento, y entonces ahí es donde yo empiezo como a ver otras cosas, otro instrumento, pero aún seguía ese amor que yo tengo, y mi profesor Jesús Boque, mi profesor de percusión clásica. Él fue mi compañero de curso con el profesor Abelardo Matos, fue el primer maestro de percusión académica. Ok. Y eso es el método de percusión en Padel Casa. Ok. Él fue el primer maestro de todo lo que vivía en la academia. Ok. Y era nuestro maestro, y yo fui alumno de eso, de percusión clásica. Entonces eso, yo recuerdo que eso me decía, pero ya, o sea, dedícale más tiempo a otras cosas, no te, no te, no te, o sea, no hay que estar grabando la tumbadora porque ya te toca, y tienes una buena técnica. Pero claro, te estoy hablando que esa época yo ya estaba trabajando con Nati, con Nati Sorte, y entonces ya hacíamos grabaciones, hacíamos eventos en el polio, y veía el tumbador, yo le he de tocar a la tumbadora con Nati. Entonces, si antes de verdad. Que antes de representar la primera ruta de renombre, con quien empiezas a trabajar. Sí, 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 sí. Este, claro, porque qué sucede, que yo trabajo con Nati, ¿verdad? Eh, como uno o dos años, y después me fui a Europa. Y bueno, fui a Europa. Sí, porque con Nati se estaban abriendo muchos caminos, de hecho me llamaron a grabaciones y cosas. A esta época había mucho trabajo de carácter. Sí, sí, sí. ¿De una variedad? Definitivamente, definitivamente. Y entonces, estaba la época esa de las noches de Nueva York, los conciertos en el bolero, el gaitazo del oso, el poliderazo del oso. Entonces venían un sinfín de artistas, y entonces, bueno, la metodología trabajadora era esa. Venían sin orquesta y lo acompañaban a los queestos del sol. Ya que me menciona eso, me comentaba que a raíz de las noches de Nueva York, ellos empiezan a trabajar con Nati y conocen una cantidad de artistas. Impresionante para la vida profesional. Yo me estaba preguntando en la noche de Nueva York, y de verdad, ¿qué es la importancia? Sí, yo definitivamente, mira, yo tuve el placer de acompañar a Ismael Miranda, a Alcano Esplena, a En Paz Descanse, a Marvin Santiago En Paz Descanse, a Cheo Feliciano. Una personalidad. Sí, Víctor Manuel, como decía, bueno, Víctor Manuel es, como decía, el más nuevo de eso, de la película. Pero, algo que te queda así como impactado, ¿no? ¿Qué le daban esos artistas del músico Barcelona? No, el extraordinario, siempre quedaron muy complacidos, siempre, siempre. Y yo te lo decía, fíjate que tantos artistas, Gali Galeano, este... El que yo tuve así como una conexión, porque el señor era gente, era humilde. Porque tú sabes que hay un cliché, ¿no? Que siempre dicen, no, él es humilde y tal. Cheo Feliciano. Para mí, el señor era una persona, o sea, humanitaria, impresionante. Sí. Ya te están diciendo que te voy a contar, que una vez, con él, o sea, y estamos en los ensayos y tal. Y yo estoy, en la noche, en el picoteo, entonces no se llama como nadie, y tal. Y me llama la atención, Cheo. O sea, él me llamó la atención para saludar. Eh, papá, mi, la, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y tal. Acuérdate que vamos a tocar, ¿qué estás haciendo aquí de novio? ¿Cómo estás? No, 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 no. Y Cheo viene de la percusión. Que en el... Yo siempre te he dicho, ya de la mitad que él tiene una voz impresionante, es parecido a Cheo. y de verdad que a mí me hubiese gustado conocer esa cantante y otros madores. De hecho, a lo mejor, quién sabe, mientras sigan pasando cosas, uno está preparando, uno va a hacer algo grabando. Hay gente que dice, pero tú cantes, y yo, sí, yo canto. De hecho, en España, una parte de mi medio de vida fue eso, un trío me hicimos piano, pago y percusión. Y entonces tocábamos boleros, salsa, y yo era cantante. Entonces, fíjate, tú, estamos hablando de que el xilófono y el vibráfono se incorporaron a tu reblón, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando de que viajaste a Europa. Cuéntame esa experiencia en España, ¿qué te pareció? ¿Qué músicos viste? ¿Qué aprendiste? Oye, en España fue un aprendizaje muy importante para mí. Porque allí, tú sabes, cuando yo llego, como dejo el vibráfono y ya estaba enamorado del vibráfono, tenía esa cosa en la mente, ¿no? Que decías, oye, pero voy a perder lo que he aprendido con el vibráfono. Entonces yo compro un piano, un Fenderrode, y lo empiezo a estudiar, pero pensando en el vibráfono, para no olvidar lo que es el teclado del vibráfono. Entonces, bueno, me pongo a estudiar. Y entonces, gracias a eso, me pongo también a estudiar piano complementario, me pongo a estudiar armonía. Empiezo a hacer muchas cosas, conozco un amigo gallego, Alfonso Medela, pianista buenísimo, buenísimo. De hecho, ahorita él es uno de los que acompaña a toda esa gente allá en Madrid, y fuera de Madrid también. Entonces hicimos una amistad muy bonita. Hicimos un trío que se llamaba Sabor, el grupo Sabor, era un trío, grabamos y todo. Entonces, él, me empieza a dar música, perdón, clases de armonía aplicada al jazz, y un poco de piano complementario. Este, y bueno, ya lo demás es historia. Ya cuando vengo acá, yo el vibráfono, yo tuve 10 años sin tocar vibráfono, y en 6 meses, porque es que ya venía con la parte armonía. Aparte del vibráfono y el piano, te veo tocando trompeta. Sí, también la trompeta, la trompeta también la empecé a tocar allá. Pues, ¿qué sucede? Que cuando yo llego a España, esto lo digo sin ninguna vanidad. Cuando yo llego a España, estoy tocando con las orquestas, muchos músicos de allá me dijeron, yo creo que tiene mucho nivel para estar aquí, vale, porque allá a las orquestas tocan en los pueblos y cosas, y entonces el repertorio es así muy, un repertorio muy, ¿cómo le diría? Muy popular, pues, no es un repertorio así de decimente. Este, se toca mucho paso doble, se toca mucha, mucho porro, cumbia, esas cosas, este, paseo, este, salsa no se toca así mucho. Entonces, bueno, yo viendo eso, decía, bueno, ¿qué hago? Porque, o sea, sigo estudiando la tumbadora, ¿qué hago? Entonces, quería aprovechar el tiempo, porque en verano son las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, de día. Entonces, yo estudiaba la tumbadora, pero llegó un momento y decía, ¿qué hago? Dice, bueno, mira, a mí me gusta la trompeta. Entonces, un día, hablando con un compañero de la orquesta gallego, por cierto, ¿ah, tú te vas a dar una trompeta? Y yo decía, bueno, te voy a traer una trompeta, te voy a regalar una trompeta. Pensaba que era mentira. Al día siguiente, mi compañero dijo, mira, aquí tienes una trompeta. Lo único que te pido es que la estudies y la toques, una llamada de estudies, una buena trompeta. Y ahí empecé a dar, empecé a dar, y sí. Bueno, muchas cosas, porque por lo menos cuando, tú eres un multi-implementista, haces un arreglo. Entonces, estás muy claro en muchas cosas. Estás muy, pero muy, muy claro. Cómo se le escriba la percusión, lo que debe hacer un percusionista. Y de todos los roles. Sí, sí, y eso es muy importante, porque eso ayuda mucho a la grabación. Tanto cuando tú estás dirigiendo la grabación, o cuando la estás ejecutando como multi-implementista, por lo menos, como me han pasado en muchos casos, que de repente hago un arreglo, y la persona, el cliente me dice, bueno, entonces, ¿quién podemos llamar para que me grabe esto? Porque yo no creo que es un músico. Y bueno, yo te lo grabo. Se me ha tocado grabar toda la percusión, grabar piano, grabar las trompetas, grabar coros. Oye, si tú sabes que me ha influenciado mucho en eso, es Luis Enrique. Luis Enrique Mejía. Porque me parece que está muy preparado. Está muy, pero muy preparado. Luis Enrique es un excelente músico. Y el paso cumpleaños el mismo día que yo, el 28 septiembre. Increíble. Sí. Entonces, me animo. Y los cubanos, también. Los cubanos, porque yo creo que son muy preparados. Muy, muy, muy preparados. Entonces, eso también, yo lo absorbi un poco de ellos, cuando estuve en España. Que vi gente que, oye, de repente, yo conocí a un competista, yo estaba grabando tumbadoras en un latin jazz. Con un señor de tropococono, pasa que no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, un muchacho de Madrid. Entonces, yo fui a Madrid a grabar tumbadoras. El trompeta. En uno de los interín, pues, para grabar. El tipo, tocando piano. Una obra clásica. Es el mismo. Fíjate, tú que hablando del tema, ese, de la preparación. Yo, considero que el músico versionado, por su ubicación geográfica, de tener a Cuba, de tener a Puerto Rico, de tener a Nueva York, de tener a Colombia, de Brasil. Abajo. Este, ha generado, en el músico caraqueño, una especie de versatilidad. Sin agregarle el sistema de orqueta, la música académica, y todo lo que entró, desde la época de un metrolero, que, cuando empezaron a llegar, las primeras grabaciones, en Vitrola, llegó la influencia norteamericana, de la band. Vamos hablando de 1930. Entonces, yo quería, hacerte esta pregunta, que se la habló, a muchas personas. ¿Qué piensas tú, de esa ubicación, de lo que te, acabo de referir? Pero fíjate, nada más te voy a contar una anécdota, ¿no? Y mi respeto a todo lo que puse. En España, un ingeniero de sonido, me dijo, ¿pero es que ustedes, los venezolanos, están súper preparados? Yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque es que, yo escucho, que ustedes tocan, o sea, todos tocan distinto, y bien. Si les tocan un 6x8, y suena 6x8. Tocan 3x4, y suena 3x4. Tocan salsa, y es una cosa. Tocan, o sea, dominan como los géneros bien. Van a tocar merengue, y a uno le suena merengue. En Galicia, también me sucedió eso. Cuando yo toqué la vinilubina, con una banda, me dijo, oye, pero ahora la gente que no sabe, entonces me dice, pero me suena como el disco. Uy, y dice, a ver, pero es que, no, pero es que yo aquí tuve personas, y no hacían eso que tú haces. No voy a decir nada, de la nacionalidad, ni nada de eso, pero, si te digo que el venezolano, de verdad que está súper preparado, por lo menos en aquella época. Entonces yo lo, yo digo que es por eso, la noche nocturna de Caracas, cuando uno está en un centro nocturno, que eres un músico de planta, tú sabes que tienes que tocar rolero, tienes que tocar jazz, tienes que tocar todos los géneros, y eso imagínate, por 10 años, eso te da, uy, una chispa, te da un conocimiento impresionante, y entonces uno no lo asume, porque es algo normal, pero cuando te pasan esas cosas, que tú estás afuera, y te dicen eso, tú dices, uy, que... Fíjate tú que eso ocurre, con los instrumentos de viento metal, pero ellos tocan un solo instrumento, el percusionista, en este caso, tú para cambiar de dedo, de bocó, coma, y timbal, a tocar jazz, tienes que cambiar la batería, claro, si quieres ser percusionista académico, a los timpanes, en el timbáfono, para el percusionista, se le hace un poco, más, más de cambio, te lo digo por mi casa, porque yo confronté, en cierto momento, como te decía, la cámara, una caracas, que tenía que tocar con la sinfónica, en el maní, en el José Sebastián Barba, batería, para clases, y Maraca Criolla es un negocio, llanero, y todo, porque de verdad, le llamaban por teléfono, te decía, mira Rubén, yo toca Maraca Criolla, sí, y bueno, esa es nuestra cultura, yo recuerdo una vez, que toqué una obra loca, con la batería, y conté alrededor, de 20 géneros diferentes, y otra vez, para una persona, que toca batería, que se le sale, la rueda, de un solo estilo del rock, a tocar una obra loca aquí, y de verdad, no creo que, no, no creo, sí, sí, porque te digo, es eso, o sea, mucha información, mucha información, mucha información, y bueno, después añadido, a que te preparas, empiezas a ver la música, no en una sola dirección, sino, ya, una dirección general, pues, escuchas, y ya escuchas, lo que hace el piano, que hizo el violín, por lo menos, aquí en mi casa, podemos estar escuchando, un sí de salsa, y de repente, no, no, era tu apretación, ves, algo así, y de repente, vamos a poner algo, de música brasileña, a yo mí, entonces tú dices, oye, que, que, sin ningún tipo de drama, no, no, así, o sea, porque, fíjate, lo que también me pasaba, cuando yo estaba, cuando yo estaba, adolescente, cuando no tenía, lo que es la, los estudios musicales, pues, la cultura musical, lo que era salsa, 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 ¿de qué la aburra de ellos también? si no, lo que, lo que ya era más, ya me, me molestaba, pues, y no, nada, es salsa, 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 claro, cuando tú adquieres el conocimiento, cuando te vas preparando, que hay algo más allá, todavía yo, yo soy sacerdote, de hecho, eso me ayudó mucho, ¿es eso lo dije? sí, porque, me ha tocado afrontar, una partitura de trompeta, y, claro, no tiene la lectura, ¿no? y hay que seguir siendo lectura, pero cuando veo un tema, dice, no, yo, este tema, yo, 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 escuchaba, no, 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 ya tengo medio camino recorrido, porque tú sabes que eso también es el estudio, es escuchar, no tiene que escuchar mucho, eso también es una herramienta de estudio, yo se lo digo a muchos colegas, no, pero es que yo leo, no, pero es que no se lo que lea, tiene que escuchar las articulaciones, cómo, 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 eso, qué sentimiento le dio el músico a esa grabación, porque tú puedes tener un papel, y en la tumbadora también es así, puedes tener un papel, pero tú tienes que, tienes que escuchar, si vas a tocar una versión, tienes que escuchar qué fue lo que hizo la persona que grabó a usted. Bueno Miguel, le damos a 2021, con una pandemia, qué proyectos tienes, qué estás haciendo, qué vas, qué estás haciendo. Mira, el proyecto es seguir estudiando, yo sigo estudiando, sigo estudiando, sigo estudiando. Nosotros somos estudiantes de tarde. Sí, yo sigo estudiando, de hecho ahí tengo el vibráfono, porque ahora mismo estoy haciendo la segunda producción, con el señor Tran Luxon, que de hecho, fíjate esta anécdota, el que iba a grabar el vibráfono ahí era tú. Sí, sí, y yo me fui. Sí, tú me llevaste a una actividad, a un compartir, este, y estaba buscando vibrafones titulantes, pero Miguel Papito toca vibrato, Ah, y ya lo demás es historia, ya lo demás es historia, y tengo un sistema. Y hacer este trabajo, y la verdad que yo pienso, después que escuché el trabajo, que cuando tú grabas todas las recusiones, en todo el vibráfono, se ve lo que hablamos ahorita, en el momento, o sea, toda esa preparación, y todo su estudio, ya te da para poder decir, grabar piano, vibráfono, y toda la percusión, incluso regalos. Claro, sí, 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 pero de hecho, acotar algo, en la primera producción de Fran, yo grabé las tumbadoras, y vibráfono, en esta estoy grabando sobre el vibráfono, son un sistema bien exigente, bien exigente, bien exigente, que son papeles que hay que estudiar, o sea, no me quita nada decir, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Sí, el vibráfono, de verdad que es un instrumento, muy grato para tocar, pero para estudiar, te escuchas, te quites el sueño, te das tres, y te sientas reflexionando. Claro, cuando uno es así como eres tú, como soy yo, que somos comprometidos con nuestro trabajo, primero, por dignidad propia, y segundo, que uno quiere hacer su trabajo bien, es tan así que yo tenía el tiempo, que no me paraba, yo me paro temprano, no sé, de la mañana y tal, pero a comer un café y tal, a trabajar, a hacer ejercicio de respiración, y a agarrar la trompeta, tengo días que me paro a las cinco de la mañana, a estudiar ese instrumento, o sea, a estudiar las partituras, porque, ¿qué sucede? Lo que estamos hablando de la cultura musical, ¿no? Qué bonito, cuando uno conoce un instrumento, ya tú sabes cómo va a escribir, entonces muchas veces sucede, que se le escribe al vibrato, como que se fuera un piano, son cosas totalmente distintas, por la cuestión de cómo vamos a moverla, y cómo vamos a mover los mazos, y cómo se... Sí, yo recuerdo que, las personas que yo le di clase de vibráfono, lo primero que yo le decía a entender, era el registro, y el registro jugado para los acordos, y por supuesto, recuerdo mucho la palabra del maestro Gary Burko, que él decía, mira, este instrumento es el vibráfono, este es un xilófono, y este es una marimba, o sea, diferenciando el instrumento, con respecto a los demás. Exacto. El vibráfono tiene una personalidad, histórica, que es muy diferente, al de la marimba y al xilófono. Exacto. Y la gente, la gente piensa que todo es marimba, o todo es xilófono. Bueno, de hecho, fíjate que, lo que es, cuando se subestima, a mí, una persona me puso una grabación, ¿qué te parece el vibráfono? Oye, o sea, como me estás preguntando, te lo voy a decir sinceramente, en el momento, está mal. ¿Por qué está mal, yo veo? Porque si tú te pones en tu luchada, fíjate, los sonidos, llegan un momento, que se envuelven uno con un punto, con otro, y entonces no se entiende. Más técnica de pedal. Exacto, llegamos al punto de, más técnica de pedal. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente, de mi vibráfono, ese no vale, es como un piano, con los mazos, y ya está. No, y no así. Viste tú que todos los métodos de violáfono, se basan, y no apagar una nota con la otra. Porque cuando tú estás en un acorde, y pasa el otro, y te queda el pedal, con esa nota, se va a sentir un desafinante. Claro, ya no, ya no tiene nada que ver, porque si yo estoy tocando, X, por decirle, la novena, una, una, una disonancia que hicimos ahí, en un acorde, y dejo ese acorde para ella, que no va a poner, a veces como una, ya que tiene que ver eso con él, entonces, por supuesto, ya va a ser como una locura. Si empiezas a tocar desafinado, y perdido. Oye, pero es eso, lo que yo digo, o sea, tú puedes ser osado, pero en algún momento, tú tienes que tratar de prepararte, porque pierdes. Te voy a hablar algo, y ya te tocamos ese tema, a mí mucha gente, mucha gente pone, porque uno tiene muchos detractores, pero tiene gente que te estima, pero también tiene eso. Críticos, siempre los hablo. Yo de verdad, eso no me quita el sueño, porque yo sé, yo sé quién soy, y a dónde voy. Pero hay mucha gente que piensa, es que yo soy instrumentista, porque yo la semana pasada, yo quiero estudiar trompeta, me voy a agarrar trompeta, y no, y ahora yo quiero tocar el piano. Mucha gente piensa que es así, y de que si yo tengo... Sí, fíjate, me está pasando ahorita, actualmente, con un proyecto que tengo, que me estoy aventurando, porque, primero, el dinero es original, que tiene que ver, con la música electrónica, y yo estoy seguro, que la mayoría de los músicos, cuando escuchen ese trabajo, no lo van a aceptar, viniendo de una persona que, tiene 40 años, con instrumentos de recursos, entonces, mi amigo, fue una de las mechabras, que si tu maestro, escucha esto, le va a dar un impacto, la gente, pero yo asumo los retos, no me importa ya, nada, sino simplemente, pienso en el arte, pienso que, yo puedo, y quiero explorar, campo, no recorrido, es importante, es importante, es importante, porque si, por supuesto que nosotros, yo pienso, porque tu sabes que, hay mucha gente que me dice, no, porque yo, yo hice el que arreglo, y de, al final, yo pienso, que nosotros estamos imitando, mucha música, que escuchamos, y que se hizo, en la época de Beethoven, y que de ahí viene todo eso, de Mozart, de toda esa gente, eso es así, a mí el que me diga, no, eso, todo eso viene de allí, entonces simplemente nosotros, nos agarramos, cosas que, que quedamos con esas frases, con esa información, y no sé, yo pienso que eso es importante, o sea, tratar de hacer algo, bueno, mira, que más nadie hizo, eso es arriesgado, pero es importante. Yo no lo hago porque, más nadie lo hizo, yo lo hago porque, yo, desde que empecé a improvisar, empecé a resumir lejos, de pasar por una serie de apoyos, de pasar por una melodía, que no conozco, y que en el momento, quiero que creara, o sea, muy arriesgado a eso, muy arriesgado, muy arriesgado, porque te voy a decir algo, yo he ido, a grabaciones, y me ha tocado conmigo, pero, esto puede tocar algo más, o sea, algo más, más live, lo que llaman que es más live, porque es que eso, está bien, pero, uy, está muy, 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 está muy envenenado, no es decir, bueno. fíjate tú, que las escuelas, y las grandes universidades, de la música, de la jazz, te enseñan a improvisar, por método, y todo, da una cantidad de años, pero, realmente, eso no es una improvisación, sino es una preparación, para la improvisación, que ya, el famoso simbienista, decía, que, el hecho de que tú pienses, la improvisación, ya la está elaborada, ya la está preparando, ya no es improvisación exacta, para él es, tienes una preparación, e improviso, sin ninguna, elaboración, bueno, fíjate, que bueno, es que aquí pudiéramos, estar muchas horas hablando, con este instrumento, a mí particularmente, me pasa, yo he visto, colegas, una técnica, impresionante, en este instrumento, pero a mí, no me dicen nada, porque yo escucho los solos, y los solos, se escuchan a lecciones, pues, bueno, y aquí, voy a tocar el flan, aquí toca el pavadil, aquí, no se escucha eso, cuando es improvisar, pues, es que sale el corazón, y es automático. 5 años, en una universidad, haciendo pavadiles, 5 años, y rudimentos, y cuando vuelvas a hacerlo solo, vas a hacer pavadiles, y rudimentos, no vas a hacer, algo artístico, pero precisamente, porque la música es arte, es como, mira, otra cosa que he aprendido, con la trompeta, tú estudias, y los profesores, ¿qué dicen? Estudia técnica, ok, estudia técnica, pero hay que hacer música, en tu rutina diaria, tú tienes que hacer música, o sea, tú tienes que agarrar una frase que te guste, del género que te guste, no sé, lo que te guste, y tienes que tocar, tienes que inventar una melodía, tienes que improvisar melodía, porque eso es la música, entonces, o sea, yo no, o sea, desde mi punto de vista, yo no puedo agarrar este instrumento, y ponerme a estudiar el 2x2 del stick control, y voy a estudiar solo el 2x2 del stick control, llegué a ir a mi lisa, y entonces yo voy a hacer, mi solo, van a hacer solo eso, en mi estudio diario, en mi rutina diaria, también tiene que haber la parte de la improvisación, y yo he de escuchar algo. Yo siempre he dicho que la técnica, la técnica, es un recurso y herramienta para hacer música, cualquier vez. Exacto, y es por ello, entonces, que aquí es lo que te digo, o sea, colega que tú escuchas, ok, si la técnica está impresionante, pero no me dice nada. Sí, sí, que la técnica sobrepasa la música, y eso no es lo que dice que sea el revés. Porque, de hecho, esto es, para transmitir, o sea, para que a la gente le llegue, algo que, como el mensaje que tú quieres dar, de eso se trata. Y la otra cosa que la técnica también involucra, un malabarismo que mucha gente lo compra, la visual, entiende, la parte, oye, pero qué rápido, pero mira lo que hizo, pero ya es como ver la comida, y se ve bien la comida, pero no será que sabes, ¿entiendes? Y yo, o sea, también tengo que ser honesto, yo reconozco, muchos pasamos por esa etapa, en algún momento de la vida, la técnica es la que, y técnica, y técnica, y técnica, más técnica, de hecho, con el maestro Natividad Martínez, me sucedió, porque yo, yo hice una audición con él, y ya arranqué, fue grabando, arranqué, fue grabando, gracias a Dios, gracias Padre Jesucristo, y cuando me tocaba ser solo, yo venía con una influencia de esa, de Giovanni, y entonces, los solos míos también eran en esa onda, y puras cosas de rudimento, súper rápido, y entonces me decían, obvio, pero hay que, hay que hablar más, el tampoco. Increíblemente Giovanni, yo he escuchado a uno solo maravilloso, que no hace velocidad, pero es como canta, sí, y yo creo que Giovanni, es un dominio, tanto técnico, como musical, definitivamente, y esa combinación, es la que uno tiene que tener presente, ese ejemplo, bonito, también te enamoras, tú vas a decir, coño, pero tú eres un enamorado, sí, yo me enamoro, los instrumentos, eres multitudimente, sí, 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 de hecho, este, la trompeta, me ha enseñado, a ser humilde, me ha enseñado, o sea, recibes enseñanza, los instrumentos que estudias, perdón, recibes enseñanza, sí, sí, claro, definitivamente, entonces, porque fíjate, uno es humano, y yo, soy sincero, pues con la tumbadora, es algo que, que yo sé que ya va a sonar, que me van a poner una partitura, y yo sé que, oye, voy a hacer el trabajo, pues, porque me siento preparado, ¿ves? Ya con la trompeta, es otro, es otro mundo, la trompeta es otra cosa, y entonces, hay que respetarla mucho, hay que estudiarla mucho, en mínimo, son cinco, seis horas diarias, hay que estudiarla, por lo menos, para mantenerse, y a veces, te frustras, porque, si has estudiado mucho, y por una u otra cosa, pasa algo, o no sonó, yo sé, antes me lo tomaba muy a pecho, pero después que, que hablo con, con excelente músico, que me dice, no, te metiste en un mundo difícil, pero si te gusta, tienes que seguir, si, fíjate tú, que tú la tumbadora, pones una nota falsa, y pasa a esa referencia, porque parece un golpe, si, pero cuando pones una nota falsa, en un instrumento melódico, esto se, se escucha hasta pequeño, si señor, me gusta esta parte, porque, veo en ti, el músico que, ve la, la música integral, el ritmo, la sesión rítmica, la armonía, y la melodía, que para mí, la música es eso, es la combinación, de ritmo, armonía, y melodía, o sea, has asumido los tres, y de paso tienes, como me dijiste, el talento mandorón, para la voz, y el canto, yo de verdad, que pienso, mucho en, en la persona que me inspiró, a, a ser músico, que es el señor, mandingo Felipe, que yo, la verdad, un venezolano, un señor que, de verdad, canta, toca tres, toca bajo, toca tumbadora, fundador de Duco Madera, todo con Vita Brenner, con Jerry Well, o sea, creo que toca tambores, bacatas, ¿sabes? Felipe, hizo toda la cultura, afrovaluenteña, fíjate, disculpa que te interrumpa, te interrumpo, pero ahora que tú, tú dices eso, he de reconocer también eso, ¿no? Que una de mis influencias, era eso, Felipe, Felipe Mandingo, eso, cuando él surfeaba el solo, o sea, que cosa tan impresionante, eso, por lo menos, no me llegaba, esa influencia fue la que realmente, yo no puedo decirle, lo he dicho en muchas entrevistas, mi influencia es el músico, porque yo no pensaba que eso existía, después me entero, por el disco de Orete Vilato, de Cargas 73, que ya Orete lo hacía, lo hacía Chaguito, mucha gente, pero en Venezuela, el que instituye esa parte, prácticamente como un escape, improvisado con la percusión y la voz, es Felipe, ¿no va a ser de una manera natural? Sí, 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 lo soy muy amable. Bueno, en fin, realmente, lo que te quería hacer, el ejemplo, es una parte de músicos multitudentistas, como Fredro, como Felipe, el regreso Mandingo, y tu caso, tu caso, articular, porque es más allegado a mí, porque hemos hecho proyectos juntos, somos de la misma zona, yo no habito, por lo menos en esta zona, múltiplo en el mismo, sin muchos percusionistas, como Rosero, Pintalero, de hecho, ahora ese, como, como, un ensino más común, ahora los, los percusionistas, tocan timbal, tocan tumbador, por lo menos afro latino, y tocan... ¿No hacen producciones? Sí, sí, así, o sea, en la otra época no, 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 el tumbador es el tumbador, el timbalero es el timbalero, y como se lo vemos, sí, y eso se debe también a la parte de las redes sociales, en YouTube, y que bueno, cada quien está haciendo su proyecto, pero fíjate, yo todavía, todavía opino lo siguiente, se ve muy bien, pero, este instrumento es delicado, no, 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 de Miguel, realmente a Orlando, yo lo conozco cuando veía el grupo Autana, y de verdad, ese primer grupo que eran cinco personas tocando tumbadoras, fue impactante para ese momento, con un bajo y un sato, no sé qué piensa Miguel de esa época de Orlando, pero realmente la biblioteca, todo lo que generó Orlando, con sus alumnos, toda esa ceremonial, todo el grupo con que tocaba Orlando para la época Autana, de la Liga Caribe, Caracasón 7, Caracasón 7, increíble, pero de verdad que Orlando para Venezuela, se ha ganado ese título de gran maestro de la tumbadora, y de verdad, ojalá que Orlando vea este documental, porque de verdad estamos muy agradecidos, y siempre lo vamos a decir. Esa es la palabra, agradecimiento, en principio, agradecimiento al señor Orlando por ello, porque de hecho, sé que es así, que es de sus propios recursos, hacia todo el esfuerzo, para viajar, y buscar información, hablar con un cliente, que de repente no le gustaba, y grabar, y sacaba la información, y después no la suministraba a nosotros, claro, a los alumnos, que él veía que eran destacados, y que eran serios, para la cuestión del instrumento, pero le tenía ese respeto, a la percusión, a la cual. Gracias a Miguel, de que él da clases, en los sitios emblemáticos, en la biblioteca, aquí en Azoba, en Caricuao, y Zarría, o sea, realmente, la clase, no sé si daba clases en otro sitio, pero esos sitios emblemáticos, marcaron una cantidad de alumnos, que salieron de ahí, que me incluyo, al mundo, y con conocimiento, fresquito, porque Orlando iba para Cuba, se empapaba, y fusilaba todo lo que podía, y nos daba esos conocimientos, de verdad que, ineludible, en la percusión venezolana, como hemos hablado, de tantos maestros, pero el maestro de maestros, sencillamente, Orlando, 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 de hecho, hay que reconocerlo, porque, hablando, hace un poco cronológicamente, cuando yo era niño, no conocía a Orlando, entonces, siquiera lo que había en los medios, la faña, las retos, porque bueno, y eso es otro tema, y si, lamentablemente es así, pues muchas veces, al artista nacional, no se le hace en Cuba, no se le hace en Cuba, o no se le hace en Cuba, y eso es otro tema, entonces, por ello, nosotros conocíamos, conocíamos más la faña, lo de Puerto Rico, que lo de aquí, de aquí uno de repente, Oscar de León, el secretito Juventud, y, hay más cosas, pero uno no tenía que ser como niño, no tenía esa inquietud, porque no lo conocía, claro, ya después, uno crece, y entonces, está la faña de Orlando, Colero, París de Mijares, increíblemente, Miguel, después, cuando yo me pongo a la clase, este, surgen alumnos, también tienen un talento increíble, hoy en día, puedo ver a Roberto Moreno, llamado El Lobo, tocando con Tony Zucca, Omar Ledema, sonero, instruzador de Mambo, en Los Ángeles, Acachete, Ramírez, fueron en el Vázquez, en Alemania, una cantidad de, de, de alumnos, que gracias a Dios, son mis amigos, y pasaron con la ingeniería musical, pero esa, esa, esa formación, proviene de la biblioteca, proviene de Autana, proviene de Sardía, o proviene de Mandigo, en, con el madera de su fundación, el grupo Mango, Fredo, ¿no? eso es una ensalada, de información, está un gobernador, sí, sí, claro, me pasó con, con, con Armando Guacarano, este, yo le da clase a ellos dos, uno de ellos falleció, lamentablemente, pues está Armandito por ahí, patatín, le dicen patatín, ¿verdad que? ¿de familia? fue, fuera, fuera de serie, fue, fue, de hecho, de hecho, una anécdota, de los suplentes, que yo mandaba, me exigieron, patatín, patatín, un niño, cuando eso tendría como, 14, 15 años, flaquito, pero la tumbadora, de las nuevas generaciones, creo que, uno de los más increíbles, tumbadores que yo he visto, sí, sí, peso, concepto, y bueno, y, yo no, no tengo contacto con él, pero tengo entendido que se ha preparado, sí, a nivel musical, yo lo he visto, de verdad, y, una vez tuve la oportunidad de, de tocar con la, con el grupo del ensamble de salsa, de la banda, Marcia Caracas, y él fue invitado, ok, para tocar un tema, y hizo un solo, con cuenta tocadora, y de verdad, en ese momento, me uní al, al club de fama, como dices, sí, bueno, humildemente, alumno mío, que bien, de verdad que sí, y como dices tú, todo eso viene de, Orlando, por ejemplo, hay que reconocerlo, porque, honor a quien honor merece, y bueno, Orlando, si ve esto, mi agradecimiento, y mi deseo de que estés bien, igual, bueno amigos, hemos llegado al final, yo no sé, qué, qué va a decir Miguel, con respecto a esto, yo estoy muy contento, porque, esta es la fibra histórica, la que uno, que uno tiene como músico, acuérdense siempre, que uno es músico, uno es percusionista, este, yo, hice este canal, porque necesito, que, este tipo de personajes, históricos, de mi país, y del mundo, se conozcan, por ejemplo, este, este gran hermano, que es, Miguel, Papito, Hernández, realmente, es una de las historias, más impresionantes, para mí, y para mi historia personal, de Caracas, y cuidados y del mundo, gracias, gracias, agradecido por esta oportunidad, bueno, que se vea, que la gente nos conozca, porque, que hay personas, que estamos así como, pero que estamos aquí, pues, haciendo música, y esperando que pasen más cosas, estudiando, preparándonos, y salir adelante, bueno, gracias, nos vemos en el EPEO, como siempre, hasta luego, que nos vemos en el EPEO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!